Nosotros no dejamos que el problema venga donde nosotros, porque nosotros tenemos la poteta de visitar el problema. Nosotros vamos allá al problema, que no todo el mundo se visita, pero que el problema. Si el problema es problema, tapa con tu tema. Después que vi del AK-47, me cambia tu tema. Monquitero, voy en tema, si no, tú no hay cena. Si a mí me da la gana, tú no llegas ni a la cena, crees los cuervos y los cena. De 3, 3, 3, 2, 1, con lesparo, no me ponen el micrófono. Vigueros y mujeres ratatatan en mi fondo, quieren aparentar lo que no son. Se fíjate antes de hablás, acordaba 10 canciones, me mandaste, pero yo no grabé nada. Quieren ser más o si yo le compré el niki, el sonido que tú tienes del miniki. Treve como Vicky, el programa de Vickyama. Al final no tienen grano, tienen grana. Treve como Vicky, el programa de Vickyama. Al final no tienen grano, tienen grana. It's a food, food, eating, food, eating, food, eating. Al final no tienen grano, tienen grana. It's a food, food, eating, food, eating, food, eating. Al final no tienen grano, no tienen granas. Al que tiene una goma en cana, no soy un acrofúf. Yeezy, el chef de los Bells. Que el bloque está a fogón, mi coro calentón. No le ronco a la gente de la dirección. Ellos dicen que son chukis, pero chukis de cartón. Acá el diario me licen un bobo en la boca del callejón. Tú eres gante, no eres millo de que que alardea. Tú lo que cuentas con gente que anda duro en la brea. Yoño, guille clavo que ya subió la marea. Pa' no tener que por la calle es un cine a sotea. Cuando frenan a esa gente, es un momento de presión. Una pata a la ventana y de caco pa'l callejón. Rosca me dio segundo y te arman un biberón. Yo no tenía nada encima y me puse un palco. Aquí tú andas chukis, aquí tú andamos el sentimiento. Aquí se brega élite sin sentir arrepentimiento. Que vienen por ahí, con el de endiallanamiento. Te duermiste en cementerio, a la selva de cemento. Rocco, te montaste del carro. Pregúntale a la vieja, tú te venden los cigarros. Ten cuidado si te enamoras, te cogen de relajo. Te meten un bolsillo y te encuentran por el bajo. A ñoños le frenan, lo empaquetan y lo cancan. Soltamos, perde peso, al otro día lo soltan. La gente dirá que fue cosa que se inventan. Pregunta en el blog, que eso fue vaina que pasan. Que tú el bloque pantomima, bloque pantomima. Que tú el bloque pantomima, bloque pantomima. Que tú el bloque pantomima, bloque pantomima. Bloque pantomima, bloque pantomima. Bloque está fogón, mi coro calentón. No le ronco a la gente de la dirección. Ellos dicen que son chukis, pero chukis de cartón. Acá el Meli 100, un bobo en la boca del callejón. Es que el bloque está fogón, fogón. Mi coro calentón, no le ronco a la gente de la dirección. Ellos dicen que son chukis, pero chukis de cartón. Acardear me dice en un bobo en la boca del callejo.